Otras tres personas acusan a Kevin Spacey de agresión sexual en Inglaterra, foto tomada de web. La carrera del actor estadounidense, Kevin Spacey está desmoronándose tras las acusaciones de agresión sexual que surgieron en su contra. El ex protagonista de House of Cards estaba siendo investigado por tres denuncias que le impusieron en Inglaterra, para su mala suerte. Otras tres personas lo acusan de lo mismo, sumando así seis denuncias de agresión sexual en su contra. Según TMZ que cita fuentes de la Policía Metropolitana de Londres, MET, un hombre aseguró que Spacey le agredió sexualmente en Westminster en 1996. Silvia Pinal confiesa que le envió una tarta a Luis Miguel para que conociera a Mikele a sí mismo. Otros dos hombres alegaron haber sufrido el mismo tipo de abuso por parte del actor en Gloucester en 2013 y en Lambeck en 2008. Antes de estas nuevas acusaciones, las autoridades inglesas ya estaban investigando tres presuntas agresiones sexuales cometidas por Spacey entre 2005 y 2008. Ganador de dos Oscar y considerado como uno de los mejores intérpretes de su generación, la carrera de Spacey se ha derrumbado tras las numerosas acusaciones de agresión sexual conocidas en su contra. Como consecuencia de estas revelaciones, House of Cards prescindió de Spacey, que era uno de los protagonistas en esta serie, y el cineasta Ridley Scott eliminó todas sus escenas en la película Todo el dinero del mundo y volvió a rodarlas con Christopher Plummer como sustituto, es un manoseador, dice Guy Pearce sobre Kevin Spacey con el polémico tema legal que enfrenta ahora Kevin Spacey. El cator Guy Pearce recordó la terrorífica experiencia que vivió con él durante la filmación de la película L.A. Confidential, 1997, agradezco que tenía 29 y no 14, indicó el actor australiano en referencia a la denuncia de Anthony Rapp por acoso sexual en 1986, cuando tenía 14 años y ex actor de Netflix, 26. Spacey Pearce indicó, además, que el actor lo manoseó y describió a su experiencia en el rodaje como, realmente difícil, es un manoseador, internautas protestan por la selección de jueces para la Academia AN.